¿Qué es el FOBIN y cómo afecta las relaciones? Y para empezar vamos a ver qué es el FOBIN. Y Wilber Ebenor está con nosotros, bienvenido. Gracias, muy amable. Es un placer para mí estar presente, abordando un tema que está de actualidad, nos complica la existencia a todos, o además de ello también nos involucra en tener relaciones un poco áridas, porque este fenómeno nos hace ser muy adictos a los dispositivos móviles. Bueno, pero tenemos que aclarar un poco también, yo creo que no sé si tiene que ver por generaciones, porque los millennials son súper tecnológicos. Vamos a ver, habría que abordar primero entonces, hablar primero de la nomofobia, que es un fenómeno que se presenta en los, que estamos vinculados con las redes sociales, principalmente los que son nativos de la tecnología, como el caso de los millennials que tú estás haciendo alusión, y es aquella persona que se desespera si no tiene su celular, aquella persona que entra en ansiedad, en angustia, cuando no encuentra el dispositivo móvil, y luego eso le... O lo dejó en casa y es esa sensación de que... que está con un vacío, porque no está conectado, no está interactuando con las personas. Eso es la nomofobia, y luego el fenómeno que estamos abordando nosotros esta tarde, que es el Buffy, tiene que ver con las personas que, no importando dónde se encuentran, en qué situación social estén involucrados, no dejan de testear, están involucrados en el tema, no ponen atención, la situación se va del espacio, se divagan mucho y fácilmente, eso lo vemos nosotros a nivel de los jovencitos, que son los más atrapados en este fenómeno, pero igual lo vemos a nivel de los adultos, yo a veces estoy en reuniones muy importantes, y quien está dirigiendo la reunión, en lo que está interviniendo alguien más en ese debate, él abandona el tema, toma su celular y comienza a testear con otras personas, que no se encuentran en el lugar. Afecta obviamente porque estamos hablando de un líder de una empresa, que tiene que tener el mando, tiene que tener el ejemplo, para poder encauzar a los demás, en los objetivos, políticas y valores que tiene la empresa. También lo vemos en las universidades, en las clases, en los salones de clases, las universidades han tenido que tomar medidas, poner rótulos, letreros, donde se prohíbe el uso del dispositivo móvil, sin embargo, del 100% de estudiantes, creería yo por la experiencia misma que vivimos todos los días, un 45-60% de jóvenes, están más pendientes del dispositivo móvil, que el facilitador, o el que está impartiendo conocimientos en ese momento. Bueno, pero yo creo que lo que tenemos que tener es, para que no nos afecte, porque es el tema de hoy, la habilidad de podernos desconectar, prácticamente por un periodo de tiempo, podemos manejar sin estar pendientes, podemos estar en una clase, lo más concentrados posible. Yo lo comencé a hacer como un ejercicio, y a mí me funciona, yo salgo de mi actividad normal, laboral, a las 8 y media de la noche, yo llego a mi hogar, y lo que hago es apagar celular, el fin de semana. ¿Por qué? Porque si tiene usted notificaciones, es un distractor. Es un distractor, y en ese momento tengo que atender a mi familia, lo hago el fin de semana, yo dejo mis actividades laborales, el sábado a las 8 con 10 de la noche, inmediatamente desconecto, y el día domingo yo no tengo actividad alguna, con ningún dispositivo móvil, para conectarme con alguien. Incluso mi padre que ya falleció, en vida él me decía, hijo ojalá que yo no vaya a fallecer un domingo, porque no te vas a enterar. Es interesante. Porque, pero lo he logrado, no ha sido una situación que he logrado desarrollar en poco tiempo, lo he ido tratando con los años, y hoy realmente no tengo dependencia. Sería bueno y saludable, para todos los que están involucrados en las redes sociales, atraerse de esa situación durante un tiempo. Pero, fíjese que yo creo que sí es una práctica saludable, porque de repente a mí mismo, imagínense, como figura pública de las redes sociales, las tienen que estar alimentando. Claro, claro. Y me decían, es que tú para estar en el celular no me ves entrenar, que no los veía ellos en sus actividades, ellos quieren verme, mi vista. Yo le digo, claro que sí te vi, yo te vi que hiciste eso, esto. No, ellos tal vez volvieron a ver y me vieron así, un segundo, y piensan que yo no los vi. Y para ellos es importante, por eso sí hay ilusión, que la parte de la comunicación en el hogar, debe ser vital e importante. La comunicación inteligente, dentro de la empresa, es sumamente importante, para el desarrollo de la empresa, y para el desarrollo de mi persona, para con la institución también. Es que es un tremendo distractor. Definitivamente, bueno, si vemos las estadísticas que nos da la policía de tránsito, o el vicinisterio de transporte, cuánto accidente en temporadas altas suceden, ya no es tanto el índice de alcoholismo, o el abuso del alcohol, es por distracción de ir pendiente de los dispositivos móviles. Pero su recomendación final, si se puede, si se puede desconectarse, y es como un autocontrol, es tener la voluntad. Bueno, yo en lo particular considero que sí es viable. Yo me estoy dando como ejemplo, pero obviamente yo no soy nativo de la tecnología, pero hay unos jovencitos, que son nativos de la tecnología, y ellos dependen mucho más de ello. Pero tendrán que aprender. Deben aprender de desconectarse de ello, e interactuar. Además, las inteligencias emocionales, son importantes desarrollarlas. Comunicación interpersonal y la comunicación intrapersonal, para que podamos desarrollarnos mejor como seres humanos, y tengamos una mejor convivencia en cualquier estado social, en el que nos estemos desarrollando. Bueno, le agradezco muchísimo. A ustedes. Aprendimos algo nuevo hoy, ese término nuevo, y lo importante, pues, en sí es lo que tú has comentado, que hay que ponerle atención a las cosas importantes, y ser buenos líderes en casa o en el trabajo. Exactamente. Gracias, bendiciones. Igualmente para ti. Bueno, tengo la acupuntura, modelaje para embarazadas, esto y más, en breve.